Hola que tal apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, espero que estén muy bien, como siempre dando noticias e información de muchísimo interés para toda nuestra comunidad. En realidad, quiero contarles de que hay un caso, una historia súper fuerte que está ocurriendo ahora en nuestra comunidad y tiene que ver con una anciana que, bueno, lastimosamente fue estafada, esta señora fue defraudada, 92 años tiene la anciana, se le estafaron con más de 200 dólares al ofrecerle una falsa vacuna contra el coronavirus. Ella, básicamente, llegó un hombre, le tocó la puerta y ella creyó que se trataba de, ella creyó que se trataba de, creyó que se trataba de un, de una persona que le iba a hacer un bien y lastimosamente ella confió en esta persona, le abrió las puertas de su casa, lo dejó entrar y esta persona le dijo que trabajaba con el departamento de salud, pero ¿qué pasó al final? La triste noticia es que la vacuna que le pusieron no era del coronavirus, ella, el tipo para colmo le dijo que cuando, que él iba a tratar de que le devolvieran su dinero, pero en realidad lo que se quería era lucrarse. Mira, hay personas tan malas, tan, de verdad, tan, tan mala gente, tan, de verdad, con un corazón sucio, oscuro, el hecho de engañar a una anciana de 92 años, o sea, y con este tema del coronavirus, sabemos que todo el mundo anda preocupado por la vacuna, me la voy a poner urgente, la necesito, no me quiero morir, etcétera. Y existe un caos colectivo con muchas personas que creen que, que poniéndose la vacuna, pero tal vez temporalmente ellos creen que ya no va a pasar nada y muchos se aprovechan de esto. Llegaron donde esta señora, le engañaron, viene ella, paga los 200 dólares, le quita, le subieron la blusita, le pusieron la vacuna y al final de cuentas fue un fraude. Ella llamó al departamento de salud y hizo un reporte, fue, entonces llegó la policía, hoy andan las imágenes del tipo, ahí en mi link que acabo de colocar ahora mismo, ahí están las imágenes del tipo, pero bueno, son cosas muy desagradables, no, el hecho de hacer ese tipo de situaciones para lucrarse de otros. Por cierto, les cuento también de que entre otras noticias, no, todo reconoce, todo recordaremos el caso de Berenice Jaramillo, esta señora, esta madre mexicana de Gainesville que mató a sus dos niños, la han acusado de haber apuñalado a sus niños y después de haber tratado de cortar el cuello y las venas, pues esta señora enfrenta nuevos cargos. Esa es la otra noticia que les publiqué hoy, esta mujer, la policía la está acusando de haber defraudado al Estado con casi 30 mil dólares, ella recibió un cheque de 30 mil dólares por compensación laboral de un accidente que dice que tuvo, pero todo el reclamo, todo lo hizo con un hombre, una identidad falsa y le dieron su cheque. Así es que ahora enfrenta cargos por fraude, cargos por robo de identidad, dice la policía que sacó un seguro social falso, que sacó un, bueno, verdadero, pero con otra identidad, que sacó una identificación de Georgia con otra identidad, con su foto, pero con otros nombres. Lastimosamente, no, esos 30 mil dólares que le dieron le van a salir carísimo, porque imagínate, bueno, ahora acusada del doble homicidio de sus niños, lo más seguro es que nunca va a salir de la cárcel. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor ella es candidata para la pena de muerte, incluso si llegan a comprobar que lo hizo en su sano juicio, pero de una manera premeditada, es terrible, terrible. Así es que ni modo, mi gente, así están las cosas hoy en día, malas noticias por todos lados, mantengamos la fe, el coronavirus sigue cobrando vidas, son más de 350 mil muertos ya en todo el país, en Estados Unidos, en medio de, y para colmo, en medio de esta pandemia, estamos viendo momentos difíciles con, con situaciones como personas que, la inestabilidad política que se vive en el país, todo lo que pasó en el Capitolio, muertos, pero bueno, ese es otro tema. Gracias mi gente, cuídense, gracias por haber estado conectado a este Facebook Live, compartan este video, soy su amigo y su reportero Mario Guevara, recuerden, lo veo primero aquí, hasta pronto.